¿Qué es la situación de la región? Con un momento histórico único porque nuestra sociedad está distinta, si vos la comparás con otros momentos históricos de nuestro país, esta crisis te engancha en un momento bastante particular, con mucha participación popular, con sindicatos que van creciendo, con un nivel de participación único, con un sentir sobre el país que se había perdido, porque todo esto es parte de lo que uno tiene que también ir evaluando en el momento que uno va evaluando las condiciones, no solamente hay que evaluar la condición del enemigo, nosotros tenemos que evaluar las condiciones globales, todas. Hay que ver cómo está Macri, qué es lo que representa Macri y hay que ver qué es lo que nos pasa a nosotros como pueblo, qué nos pasa a nosotros como trabajadores, qué nos pasa a nosotros como sindicatos, como organizaciones sociales, sindicales. Porque es muy difícil hoy poder poner un acuerdo en cómo caracterizamos a este gobierno. Es muy difícil, porque todo vale. Vos podés decir, es un gobierno neoliberal, bueno, puede ser. Es de terratenientes, de oligarca y también puede ser. No hay hoy una caracterización que le vaya mal. Quizás le va todas bien a este gobierno, si uno las piensa mal, le va todas bien, les cae todas, ¿no? Viene como... Pero eso es un problema en sí mismo, porque cuando vos no podés caracterizar bien el enemigo, se hace muy difícil poder plantear la estrategia que le tenés que llevar adelante para poder confrontar con lo que tenés. Y fíjense cómo se va dando la situación, que más allá de cómo nosotros caracterizamos al enemigo, no porque uno quiera que Macri sea el enemigo, la verdad es una pavada eso. El enemigo es todo aquel que atenta contra el pueblo. Este gobierno atenta contra el pueblo, para nosotros es un problema que hay que resolver. El tema es qué pasó en el pueblo y dónde ponen las expectativas para poder confrontar con este gobierno, con este modelo. Y hoy vos preguntás, hablás y te dices, mirá, el único que está en condiciones de frenar a Macri, los únicos son los sindicatos. Y nos tiran por la cabeza un quilombo enorme. Los sindicatos. ¿Cómo fue todo el relato histórico de nuestros gremios durante los últimos 15 años? Nosotros vivimos una crisis profunda y a partir del 2003, con una reactivación económica, empezamos a fortalecer los gremios. No tanto como nosotros necesitamos, porque el sindicato más grande es el de los no afiliados a ningún sindicato. Hay más trabajadores y trabajadoras no afiliados. Y eso también es parte de lo que hay que ir resolviendo. Pero se nos tira a nosotros una responsabilidad única y histórica. Los únicos que estamos en condiciones de frenar este momento somos los gremios. Y los gremios estamos con distintos niveles de análisis de la coyuntura. Y no nos ponemos de acuerdo. Porque tenemos sindicatos muy fuertes que piensan que hay que darle tiempo al gobierno. Que no hay momento de darle un freno. Hay otros sindicatos que ya largamos nueve paros. Hay otros que están próximos a parar. Ustedes paran ahora el 28. Décimo paro. Sí, también. Estuvieron con el acampe, con el paro. Venimos, hubo experiencias y experiencias de mucha pelea. Venimos de construir la marcha federal en un análisis único. Porque nos llevó ocho meses de gobierno para poder articular en todo el país. Las organizaciones sociales, sindicales, políticas, religiosas estaban en contra de lo que estaba pasando. Articulamos y vamos a Plaza de Mayo. Pero se nos sigue poniendo esa responsabilidad a los sindicatos. A uno no le gusta decir al movimiento obrero, a mí me gusta decir a los sindicatos. No es lo mismo. El movimiento obrero somos todos trabajadores y los sindicatos somos las instituciones que representamos al movimiento obrero. Para nosotros el movimiento obrero ya está organizado y está listo para dar la pelea. Al quilombolo tenemos los sindicatos. Y tenemos que hacernos cargo de eso.